Música Soy Jesús Segura del restaurante Trivio y la idea de hoy es de cómo hablar del mar y el pinar. Vamos a hacer seis elaboraciones diferentes de los productos que tenemos alrededor y en nuestro entorno con una ostra. Si algo crece en nuestros alrededores son setas. Estos hongos maravillosos, en este caso una angula de monte. Esta filosofía que nosotros utilizamos en el restaurante de Cocina del Secano y de Cocinamos Cuenca es un poco lo que vais a ver hoy aplicado a una ostra. Cómo con nuestro producto del entorno somos capaces de darle versatilidad a un producto que ya es por sí excelso pero que mancheguizamos y hacemos con quencer. La idea que veáis simplemente lo que hemos hecho es escaldar un poquito esa seta y lo que hemos añadido es un buen escabeche de la propia seta. Lo que hacemos es freír cebolla, ajos, escaldamos la seta, cocemos, 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 retiramos la bresa y lo que nos quedamos para nosotros, lo que tiene valor, es este escabeche, este líquido, este caldo. Bueno, ahora Pablo os va a contar la primera ostra. Vamos a empezar con una ostra que es una ostra con escaramujo. No sé si conocéis la valla, escaramujo. Es una valla que se ha empezado a utilizar ahora mucho y actualmente se ha descubierto que tiene más vitamina C que limón, limas, naranjas. Es un color muy rojizo. Tiene mucho sabor a tomate pero también con un dulzor y una acidez muy distintiva que lo hace para mí único. Y hemos hecho tres elaboraciones. Hemos hecho escaramujo seco que recuerda mucho a un tomate seco por el umami que tiene, por cómo se concentra el sabor y todo. Luego hemos hecho un vinagre partiendo de un vinagre base y luego haciendo una maceración con el mismo. Por último hemos terminado con una crema de escaramujo. Entonces ahora voy a proceder a emplatarlo y así veis cómo lo haríamos en el restaurante. Lo que hacemos es coger la ostra, le añadimos un poquito del vinagre de escaramujo. Nosotros la particularidad es que cuando hacemos estos tipos de vinagres no partimos de vinagre de vino, partimos de un vinagre de cereal. Este sería el platito. Y bueno, lo que ha hecho Pablo ha sido poner el vinagre, poner el puré de escaramujo fermentado y lo que hemos hecho por último ha sido rallarle ese escaramujo deshidratado. Así que tenéis la primera muestra de cómo una ostra se puede hacer con quense con las vallas que tenemos alrededor. Otra de las ideas es la utilización del pino infundiendo las piñas que las recolectamos antes del 21 de junio que es San Juan porque a partir de esa fecha empiezan a formarse el piñón, vuelve a incidir. Nosotros no tenemos esas plantas cítricas alrededor pero sí que tenemos pinares. La idea es hacer un aceite de pino que lo que hacíamos es, como os digo, recolectar esas piñas y lo que hacemos es infundir el aceite a una temperatura muy baja simplemente por maceración y luego lo filtramos. Lo que hacemos es añadirle un poquito y para darle esa fragancia lo que hacemos es picar todo lo que es los tallos del pino verde muy pequeñito, muy pequeñito y lo que hacemos es aromatizar también la ostra. En sala con un cuentagotas con una pipeta le echan unas gotitas de vinagre y hacemos una ostra con un escabeche de pino. Bueno, pues sigues Pablo con la siguiente. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser una ostra de postre. Entonces lo que hacemos es trabajar normalmente con el yogur, con productores locales que trabajan con yogur de cabra. Entonces dos productos que hemos unido son el sauco y el yogur de cabra. Lo que tenemos aquí es una confitura de sauco. Es una valla muy única, entonces vamos a terminarla ahora y vamos a unar estas dos elaboraciones. Como decía, el pino, de ahí el nombre de la ponencia, ¿no? Y si cogemos piñones tostados y hacemos un aceite de piñón tostado. Aquí buscábamos los toques a humo. ¿Cómo incorporar un toque ahumado a un producto que no ha pasado por la brasa? Pues simplemente hacemos esos piñones bien tostados recién salidos del horno, los sumergimos en un aceite neutro, volvemos a un aceite de girasol y lo que hacemos es ahumar ese aceite con ese aroma de pino. La idea es... el soplete del restaurante es un poquito más grande. Dale un poquito más. La idea es que la dejamos así un minutito y con el propio humo se va ahumando la ostra y tenemos una ostra ahumada al que le vamos a incorporar ese aceite de pino para potenciar un poquito más el sabor. Y lo que hacemos es una demi de monte. La trompeta de la muerte la confitamos, hacemos un jugo y lo que hacemos es una demi glass de monte. Que es lo que una vez que se ha ahumado la ostra, la añadimos esa demi de monte, la cagamos esa ostra. La idea es las famosas ostras a la brasa con una madera nuestra que es el pino. Bueno, la siguiente ostra al final sale un poco de la línea de pinar para que también veáis otra manera de cómo adaptamos la ostra al entorno de cuenca y al final qué mejor manera que hacerlo con ajo. Aquí tendríamos ajo negro, ¿vale? De las pedroñeras. Una crema de ajo y miel. Y por último terminaremos con el mismo ajo negro, pero en otro formato. En otro formato que sería el polvo. Entonces ahora procederé aquí a cerrar con esta ostra y luego ya iremos con la ostra en escabeche que está preparando aquí Jesús. Bueno, ya por último, porque creo que además vamos ya justitos de tiempo, ¿no? Mira, lo que hemos hecho ahora es ese escabeche que teníamos base, que os he dicho antes, lo hemos escurrido y lo tenemos en el bol. Por eso nosotros lo que hacemos es simplemente echamos el escabeche por encima y lo que hacemos luego es ponerle una setita encima y la idea es que el umami que tiene la seta y el escabeche cómo os va a inundar la boca y si al rato volvéis a salivar, la ostra, la carnosidad que tiene y esa salinidad os va a volver a hacer comer otra vez la ostra, ¿vale? No hago el típico escabeche de aceite y vinagre. Nosotros le echamos un caldo base de verduras y lo cocemos durante aproximadamente 30-40 minutos. Lo que nos hace es que ese escabeche ligue y tenga una textura un poquito más consistente. Yo os recomiendo con un bocado y para adentro, ¿vale? Pues nada, daros las gracias y bueno, ya sabéis, a consumir ostras, pino y a cocinar en el entorno. Muchísimas gracias. ¡Gracias!